Está lloviendo Quieres dar un paseo Hasta casa Piensas tú que me cuesta Y mucho esfuerzo Y del brazo contigo Caminar junto a ti Esperaba El momento de hablarte Y explicarte Que eres muy importante Ciertamente Te agradezco que existas Y te amo Te amo Te amo Te amo Y te tomo poco a poco Hasta el punto Donde mueren tus deseos Más profundos Tan solo días Las sombras del silencio Y las raíces de tu mundo Dan origen a mi mundo ¿Qué quieres hacer? Y si ahora Todo se me derrumbase Ni cuenta Me daría El jueves Después Ha vuelto a vivir Te amo 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 Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde mueren tus deseos más profundos Las sombras del silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Y si ahora todo se me derrubase, ni cuenta me daría El juez más dulce ha vuelto a mi vida Te amo cuando tú nublas mi mente, cuando ruego, cuando sufres y te entregas También amo esta lluvia que cae sobre los cristales regalando sensaciones A quien te ha amado, a quien te ha tenido, ni lo recuerdo ya Yo quiero ser, es loco hecho Antes de ti, sin tu amor Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo